23 empresas en procesos de insolvencia iniciaron diálogos formales con potenciales inversionistas o financiadores gracias al espacio generado a través de la muestra empresarial liderada por la superintendencia de sociedades, con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, Ponte Cámaras, la Cámara de Comercio de Bogotá, FiduColtex e Investing Bogotá. Como lo he dicho en diferentes escenarios, yo no soy un sepulturero de las empresas, yo quiero ser más bien el médico de las empresas y lo he venido siendo y la apuesta de nosotros es esa, la apuesta de nosotros es la prevención porque también en el mundo del derecho se habla de la solución alternativa de conflictos y yo creo para los abogados esta es una solución alternativa de conflictos. Una felicitación muy especial, señor superintendente y a todo su equipo y a la Cámara de Comercio por esta iniciativa, que es una iniciativa concreta, puntual, que busca seguir ayudando a nuestros empresarios, empresarios de todos los tamaños para poder continuar en esta senda que llevamos de la reactivación económica al crecimiento económico sostenido. Como parte de la optimización de los procesos misionales de la superintendencia de sociedades, la entidad viene trabajando arduamente en la promoción de este tipo de espacios que tienen como fin propiciar alianzas estratégicas que les permitan a las empresas, particularmente a las que están en proceso de insolvencia, la ejecución de planes de expansión y con ello la consolidación en el mercado. Pues para mí es súper importante y lo digo a título personal con la empresa que represento, dado que es una facilitadora, de que sí hay esperanza de que todos los llantos, sufrimientos, tristezas, angustias, no estamos solos, sino que hay un espacio por parte del gobierno, por parte de entidades que nos abrigan y nos permiten a nosotros como empresa darnos a conocer y pues buscar también financiamiento para ello. La verdad es que estoy muy contento con este viraje que ha dado la superintendencia de sociedades en el sentido de apoyar las empresas que están en problemas, o sea, que han tenido algún inconveniente y que necesitan ayuda para poder reactivarse económicamente. En la superintendencia de sociedades trabajamos para brindar apoyo permanente a los empresarios mediante la supervisión, protección y fortalecimiento de las sociedades.